viendo mucho el texto antes de que lo ejerzamos juntos solamente le estoy mostrando más o menos que vamos a hacer entonces quiere leer alguien esto rapidito porque son textos que ustedes por lo general conocen digamos el 70 por ciento del texto lo conocimos quien se apunta y otro israel dale por favor yo y frae el dijo que él quería nelly es la que quiere leer y por favor lo lees por favor no se trata de hacerlo hasta fondo si no más o menos como llama tiene una opción que vamos a hacer ok dale por favor el líder del sur y blumen y blumen alex y es bunt del baúl is blue is the new de la glute de fog en singen mers abri mai a bis al sin gratis ok muy bien muy bien muchas gracias de afro y link quiere decir la la primavera blumen y blumen alex es con las flores todo es con mucho colorido de a paum is cool de a paum ya lo conoce el color verde ya lo conocen y yo estoy cansado pero feliz no por lo general aquí en alemania se le dice fui ya es música que no está cansado en la primavera no que pasa en la primavera que los los paritos cantan en qué meses es primavera y más o menos cuantos grados que tiene la primavera vamos al verano quien quiere leer el periódico el verano gracias de él y gracias quien quiere leer el verano yo michel ok michel tali por favor der sommer sonne y sonne viel sonne mir ist high ich habe durst außen draußen war heiß innen green en juni juli august un fan 630 grad ok su merced yo te yo yo estoy seguro que tú me puedes decir más o menos que dice ahí trata de trata de traducir al español el verano sol sol el sol mucho sol tengo calor tengo sed en adentro no afuera afuera en tibio caliente adentro dentro en frío junio julio agosto 25 a 30 grados bueno bravo bravo muy bien muy bien tu merced eso son el 80 por ciento los textos lo hemos tenido mi escala miris hay si sabe todos ya no tienen tienen a dos entrados no eso que les ayude todo lo que hemos aprendido relacionado con el otoño muchas gracias michel es muy bonito quien se apunta al al otoño por favor de a house quien lo quiere leer prende su micrófono y dice yo lo hago quien se apunta a quien se apunta a un grupo y un profe bueno anita y menes por favor dale por favor y quieres que te lo lea yo primero o lo lees tú solita no yo no leo y usted me lo corrige eso dale su merced der herds wind der wind sea sea winded de blotter solen boling laus 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 fil laus sepamber october november el otoño y el otoño y el otoño viento 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 mucho viento las las calles las aguas de los árboles que están todas como montoneras las calles y en que meses el 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 otoño septiembre octubre noviembre y los grados las temperaturas medias anita muy bien muchas gracias dan que bruce ahora que este nota al invierno yo creo que israel ya ha pedido como tres veces pero tú tienes que prender tu micrófono y decir yo lo hago porque si no nadie se da cuenta no yo yo me da cuenta que entonces vamos a ir a él lo quiere leer sí claro que me escuchas y lo que pasa es que no se te vea a ti muy bien tú estás muy pequeño mira tú estás así te estamos viendo así controles su cámara ustedes mismos controles sus cámaras de y además como como estoy presentes compartiendo pantalla estás bien atrás al hablar te pasas para adelante ok entonces si quieres participar siempre activamente prender el micrófono diciendo ok vamos a hacer este intento dale por favor israel a ver gracias de a winter mía iscal mía y sea cal es un cine y fúgel sin sin en mí y fúgel sin en áfrica y vienen vienen para ausen la ausen tal diciembre y anuar febrero y decir menos no sé pero lo hiciste muy bien lo hiciste muy bien yo sé que para ti estos son textos nuevos no los hemos tenido con contigo pero si los he practicado con el resto del grupo entonces algunas cositas muy pequeñitas toca digamos no se dice winter porque eso es inglés sino pintar no entonces y digamos aquí la l que se pronuncia más fuertecita no y ahí se lee como se lee hielo en alemán como crees que se lee hay hay exactamente acuérdate huevos se escribe en y y se lee ahí no entonces cuando ves una y siempre es ahí no y el resto muy bien en los en los en los meses del año se escucha que tú hablas inglés entonces está haciendo algo parecido al inglés pero bueno entonces te lo voy a leer lo voy a leer para todo mundo una vez bien leído pero rapidito solamente la mente ya vinta de avivita miris kalt miris kalt miris kalt miris kalt hay un chené y vögel singen nicht y vögel singen in africa y en en trinen ausentrausen y en trinen bar adentro en las salas es calentico afuera hace frío no ausentrausen kalt que hace frío sea cal mucho frío en que meses es de sem bar y anuar februar por lo general que temperaturas hay minus 100 grads plus 5 grads ok bueno estas serían digamos cuatro pantallitas que me gustan día porque yo sé que para el examen sea uno que se exigen algo sobre el 2 2 como se dice la época del año las épocas del año ok bueno vamos a mariana por favor mariana su merced quiere leer yo presenté que le había pronunciado que quería participar ok bueno entonces dale por favor no me di blumen alexis bunt der baunis bunt abanudis bunt del singen mers april mai a bis axel grad porque voy a hacerte algo algo un pequeño challenge lo acaba de leer ahora me gustaría saber que leíste dime en español más o menos que te acuerdas de lo que leíste regresemos la diapositiva el truco es que solamente para dar porque lo lees también bueno primero que todo me vas a decir alguna palabra que no entendiste no la primavera ok entre 8 y 18 grados de 8 a 18 grados se da en los meses de abril abril marzo y febrero febrero marzo y abril marzo abril y junio ok y qué pasa más y qué pasa más bueno dice que hay muchas flores que hay pájaros cantando ok y que hay mucha pereza pero estamos felices esto entonces vamos a hacer este ejercicio vamos a tratar de hacerlo ahora me puedes decir mira mira ese texto y yo quiero que me digan una o dos frases de ese texto cuando yo quise la pantalla que me la digas en alemán de acuerdo bueno y me la de blumen y blumen alexis bunt bunt que quiere decir flores muchas flores todas muy coloridas exactamente me encanta me encanta muy bien perfecto ahora quien quiere quien quiere repetir el verano por favor quien quiere hacer el verano yo soy capaz de pedirle a alguien pero de marianita lo ha dicho por favor bueno tu merced marianita dale por favor que me del soma son 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 ni is 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 oiga su merced aplauso oye tú por lo general es muy fácil como que no se dan cuenta que tú eres de las personas que mejor lee entonces date el lujo y con mucha con mucha confianza de leer a voz alta porque lees muy bien solamente una cosita muy chiquitica chica me imagínate todo este texto lo leíste magníficamente una palabrita que es un poquito difícil de pronunciar pues lo único que puede que se puede mejorar que se está como la lees y exactamente que muy bien ok su merced tú me quieres decir una o dos frases citas de esto cuando quite la pantalla y bueno ya la quité y son en visión míar y país fantástico muy bien así me gusta bueno esto lo vamos a practicar otra vez ahora este es por ejemplo esto me gustaría hacer con ustedes este es un texto que tuvo que hacer una chica para su examen está practicando para su examen en la presentación yo me llamo pari papi pari papá este es mi profesión de enfermera tengo 26 años vengo de colombia vivo en bogotá la capital a uno español ese es idioma materno todos los días aprendo algo alemán mis hobbies son montar en bicicleta viajar y cuál es el último quien se apunta a ese que se apunta a ese que ahora sí se me despertaron ahora sí hay tomar cerveza eso sí les gusta no bueno esa es una presentación y esa clase de presentación me gustaría hacer con todo mundo ok ahora tenemos una pequeña cartica también como los textos que dan esas son las cosas solamente para que sepan que me gustaría hacer le voy a pedir acá a rosmer y que por favor no lea porque rodina está ella en el en los cursos ya ya tiene diploma pero sólo tengo diploma de la uno hoy me dieron la pésima noticia que no pasé la no pasaste no estoy tan desanimada no lo que pasa es que muy pronto lo que pasa es que muy pronto debe haber un tiempo prudencial digo yo no es que a nosotros lo lleva de mes en mes nos están haciendo y pero yo la primera vez y no lo pasé y las compañeras tienen la tercera vez repitiendo demasiado mira mira es que es demasiado esto es un poquito como como tener hijos tener un parto sólo puestas cada tres meses de un parto es demasiado hasta para nosotros los hombres que somos machos es demasiado imagínese imagínese bueno tú me sé quieres leer este texto hasta la mitad por favor ok el libro de crisis en su liga un estudo me a la y am santa que he ins un país un pan y son de burtas con min bueno para y para y que leíste más o menos entendiste lo que estás diciendo si le le habla al amigo y y luego le dice que están ahí no en el trabajo algo así que quiere el sábado ir al sí 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 exactamente qué más te acuerdas sólo es pensado que quieres salir bueno vamos a pasar va a salir esto de nuevo y después me va a decir en español qué quiere decir libre insul y con estos mí a la y antes antes ahora al líder disculpa lo siento el sábado estoy en el estoy en el trabajo en el la oficina la oficina así y no puedo ir a tu cumpleaños exactamente ahora y esto quiere decir que va a seguir con las cuatro frases necesitas primero en alemán y después me dice en español qué quieren decir y y y y eso quiere decir que va a estar que debe trabajar en la tarde va a estar trabajando por la tarde y que el 9 el jueves tiene tiempo y que va a viajar a ambos y si quiere acompañarlo si quiere ir con él imagínate a imagínate qué invitación qué invitación bueno magnífico muy magnífico me encanta vamos donde donde julie lópez por favor muy bien muy bien rosmeria si está muy bien julie lópez vas a leer este texto desde arriba hasta abajo por favor yo lo que es que tengo dos dos conexiones porque el computador no me sirve para tranquilidad si no se puede no se puede no te preocupes tengo una tengo dos conexiones en una me estoy viendo y en la otra me estoy escuchando ah ok bueno eso es como automático oiga quiere leer el texto arriba abajo por favor también hasta aquí sí señor déle por favor desde el principio sí desde el principio sí qué quiere decir qué quiere decir ahora qué dices estas cuatro líneas qué quieren decir más o menos querido cristo querido cristo lo siento que disculpe lo siento el sábado el sábado que está en la oficina y no voy a la oficina voy a la oficina voy a la oficina voy a la oficina y y no puedo y can no no puedo qué gusta el cumpleaños ir eso mira que está ahí ya que está venir te acuerdas quien quien comen comen te acuerdas de los dos verbos que hicimos juntos entonces todos a los textos que ya ustedes conocen los estamos tratando de implementar ok sí señor bueno tu merced me vas a leer me vas a leer estas cuatro líneas por favor o específicamente despacio o muy fluido como tú quieras despacio 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 dale por favor dynas no 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 hambúrguer no me comen o que entendiste de qué se trata más o menos en mayo se mueren los burros y por eso voy a volarme la casa o algo así más o menos más o menos y todos los cocos en hamburgo está muy caros y por eso no me gusta comer para nada porque no nos niños pero tranquila no te preocupes voy a decirlo y muy pesada venta arpa y ten quiere decir cuidado con la pronunciación de arpa y ten no impuesta arpa y ten no arpa y ten casi todos los extranjeros casi todos los extraños dicen arpa y ten arpa y no es correcto no lo debería de pronunciar mal para que no sea la pena mal pero es arpa y ten arpa y ten lo que me toca trabajar hasta tarde a ven no tienen a ven que tenaban cuando saca el sol es ave no arpa y ahora hasta que el jueves habe y tengo yo tiempo y padre y para para disparar y para ello viajó a hamburgo no es que tú me quieres y más tomar se acuerdan de ese verbo me comen puede venir conmigo ok julie muy bien gracias vamos a ver quién se apunta al próximo elisabeth dice que no puede que está acuerdo en el río ok estoy tratando a leer bien quien no ha participado vale la oportunidad que quiere participar yo 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 a elisabeth está escribiendo que si puede leer y quieres yo a ingrito que ingrid y después verónica verónica mamposita o que sale ingrid por favor y después elisabeth o no 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 y ya me pasé la próxima página te acuerdas de qué quiere decir esto no vites café no no mira qué quiere decir esto más que más que lo que es sino que no está leyendo pb ok pero en el centro que es más que no te escucho y me lo va a significar que esto entonces el truco es lo siguiente escucha escucha con la t bien pronunciada dale tu favor ¿y qué quiere decir vaspetoide? no sé no sabes qué quiere decir vaspetoide? ok mira míralos en los en los en el canal de youtube y vas a encontrar la respuesta mira aquí dice vaspetoide das vaspetoide das ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? ¿ok? entonces quiero que leas esta frase registra nuevo por favor y en clarita vaspetoide das vaspetoide das vaspetoide das muy bien vaspetoide paripapí paripapá vaspetoide paripapí paripapá vaspetoide paripapá paripapí paripapá osvaldo tienes tu micrófono prendido osvaldo apagé mi coche pero muy bien que esté repitiendo me parece muy bien ok ahora vamos a la última frase ¿wie sagt man paripapí paripapá auf deutsch? te repito Ingrid te repito ¿wie sagt man paripapí paripapá auf deutsch? dale tú por favor ¿wie sagt man paripapí paripapá auf deutsch? o sea eso quiere decir en alemán si ya me acuerdo ahora se acuerdo ¿no? es que a veces a veces de tanta fiesta en estos últimos años ¿no? uno de fiesta en fiesta bueno ¿qué quiere decir la primera frase arriba? eh ¿qué quiere decir esto? ¿y qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? ¿cómo se llama? ¿qué quiere decir esto? eh está preguntándome ¿qué quiero decir? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿enchuligo? ¿qué quiere decir? ¿vite? ¿qué quiere decir? ¿sone? bueno su merced ok vas a decirme vas a pensar un momentico y vas a decirme ¿cuál es la diferencia entre la primera frase y la segunda frase? ¿cuándo utilizas la una? ¿cuándo utilizas la otra? ya eh la primera es ¿qué quiere decir esto? y la segunda ¿cómo se llama esto? mmm más o menos la primera la primera mira mira su merced la primera la utilizas cuando puedes señalar algo tú señalas un letrero mira por eso las manitos señalando las manitos señalando tú puedes señalar algo y das quiere decir esto al decir esto tienes que señalar algo puedes señalar una palabra un letrero alguna cosa ¿no? o digamos tú entras a tu casa tú entras a tu casa después de haberla limpiado saliste a comprar algo y llegas a y está el piso todo vuelto nada lleno de barro y tú le pisas le preguntas ¿y esto qué significa? entonces ¿qué quiere decir esto? ¿no? señalando y la otra es incluyendo la palabra que no conoces qué significa entonces si conoces una palabra que se dice digamos a Ozananda Seto no sabes qué quiere decir a Ozananda Seto entonces le puedes preguntar a tus amigos alemán Was betoitet? en lugar de decir pari papi pari papá porque no vas a saber qué quiere decir pari papi pari papá después decir was betoitet a Ozananda Seto ¿ok? ajá y la última es cuando tienes un amigo que habla español le puedes decir wie sagt man papas auf deutsch? yo te pregunto a ti wie sagt man papas auf deutsch? esto quiere decir yo te pregunto yo te estoy preguntando wie sagt man bananos auf deutsch? esto quiere decir esto significa en alemán banano no su Mercedes mira que es una pregunta entonces yo te estoy preguntando ¿cómo se dice bananos en alemán? ah ya aquí puedo incluir la palabra que yo quiera que yo quiero conocer en alemán pero preguntar en lugar de preguntar cómo se dice bananos en alemán vas a preguntar wie sagt man bananos auf deutsch ¿ok? entonces pregúntame cómo se dice cómo se dice carro en alemán wie sagt man auto y auf deutsch pero no me de la respuesta pregúnteme solamente como si no supiera wie sagt man wie sagt man coche auf deutsch así es así es así es ahora te voy a dar un desafío la misma cosa pero con con hombro tú quieres saber cómo se dice hombro en alemán wie sagt man auf deutsch ok ahora quieres saber cómo se dice en árabe wie sagt man auf arabisch auf arabisch wie sagt man auf auf arabisch pero se te olvidó la palabra wie sagt man arabisch auf deutsch no su merced tú quieres tú vas a preguntar cómo se dice hombro en árabe entonces en lugar de paripapi paripapá utilizas el hombro bisarma hombro au arabisch eso muy bien así es de eso se trata este pequeño este pequeño ejercicio ok vamos donde alguien que no ha participado hoy quien no ha participado hoy gracias ingrid muy bien vamos donde vamos donde osvaldo por favor osvaldo señor prenda prenda su cámara y te voy a ayudar ok te voy a ayudar con esta pronunciación si no la sabes todavía estas tres frases son muy importantes porque así pues a que te ayuden los alemanes a aprender alemán entonces vamos a aprender entonces hice este este ayudita para que se acuerde uno más fácil esto es más de esto y mira este es fácil es que ve es la letra de esto y este edad yo doy yo doy yo doy dudas nosotros damos lo doy este punto y otros estos entonces esto se lee vas te interesa vas de duda más que estoy en el aspecto hoy le doy ten en otra vez más de doy test ahora vamos a decir la frase completa más que todo el detalle más que estoy de tax y esto qué quiere decir en español qué quiere decir eso exactamente cuando lo estás mostrando ahora me vas a me vas a preguntar yo te voy a decir una palabra en alemán y tú vas a preguntar qué significa esa palabra o qué no hay una palabra 2 de él y ahora tú quieres saber ahora vamos a la frase bien abajo vista man para y papi para y papá autor y lo exact man para y para y para y para papá autos lo más difícil de esa frase es el efecto mío no es lo más difícil para y papi para y papá esto es para que suelten la lengua ahora me vas a preguntar me vas a preguntar cómo se dice correa en alemán vista man correa autos a correa autos y autos ya muy bien nos quedan nos quedan cinco minutos antes de que angelito nos bote a la calle porque no quiere que que me pase bueno bueno eso más ahora este cuadrito por favor los mande cuatro veces consecuentías secotivos esto y esto cuatro veces para que lo ensayen mucho y les pido y les ruego el que no lo ha hecho que lo aprenda hasta que le salga por los oídos hasta que ya estén cansados de eso porque es esencial para preguntar cosas a quien no ha ingresado todavía vamos a preguntarle a quien no ha ingresado hoy rus cuarzo por por los cuartos ay yo creo que mongosita tampoco hay rus su merced oa leer esto o quieres leerlo tú solita prefiero seguirte bueno su merced pero te lo va a hacer con mucho gusto lo que te pido y te ruego de nuevo es que que hagas que que te pedí que lo repite lo repite me lo aprende me lo aprenda tu merced que se entre al youtube al canal y ese cuadrito que lo digo explícitamente para ustedes que el vídeo lo hizo explícitamente para ustedes para que puedan aprender angelito conmigo entonces no desperdicien esa oportunidad de aprender que pueden aprender mejor que estando conmigo no a repetirlo ocho veces si a las ocho veces ya te está saliendo por los oídos entonces dice al que no quiere changua se le dan dos platos y haces otra ocho veces y así se aprende ok entonces te lo va a leer rapidito dos veces cada uno y te pido que lo digas rapidito lo digas rapidito ok ok si quieres si quieres cierra los ojitos y solamente me escuchas des pelos se los comentarios y así se riqueza Ok, léalo, léalo. Eh, bitte, ich verstehe nicht. Eso, ich verstehe nicht, ok? Bueno, vamos a tratar de nuevo, con los ojos cerrados. Bitte sprechen Sie, bitte sprechen Sie. Bitte sprechen Sie, bitte sprechen Sie. Vamos a añadirle algo, ¿no? Bitte sprechen Sie langsam, bitte sprechen Sie langsam. Bitte sprechen Sie langsam, bitte sprechen Sie langsam. Muy bien, muy bien. ¿Qué quiere decir esa frasecita? ¿Qué crees que quiere decir? Por favor, sprechen... Te voy a dar una ayudita. Mira, ¿me puedes ver las manos? ¿Me puedes ver las manos? Es que mi cámara no te puedo ver a veces. Entonces, langsam quiere decir despacio, despacio, ok? Bitte sprechen Sie langsam, por favor, hable despacio, ok? Bueno, muy bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir la próxima frasecita. Bitte, vamos a añadirle. Escúchame bien, escúchame bien. Cierra los ojitos. Bitte sprechen Sie, bitte sprechen Sie. Ahora le vamos a añadir algo, muy despacio, muy despacio, ¿no? Bitte sprechen Sie sehr langsam, sehr langsam. Bitte sprechen Sie, sehr langsam. Muy, muy bien. Ahora trata de hacer langsam, ok, langsam. Vamos a hacer otra frase nueva. No, tampoco... Viseen. Osó Repas. Figuro es que... Cuando tenga nunca Musk, se le odono. ¡Vive! Oye, estás diciéndolo tan claro, tan clarito, aplauso. Muy bien. Yo creo que es mejor que escuches, escuches, escuches. Al leer uno se confunde un poquito. Pero cuando lo has aprendido a decirlo, al leerlo se te va a facilitar mucho. Te felicito. Vamos donde Yolandita Pérez, por favor. Yolandita, usted no me quiere, es mi grasa. Hace tiempos que no se comunica. Profe, es el resultado de su cariño y de su paciencia conmigo. Gracias. Paciencia. Ustedes son las que tienen paciencia conmigo. Yo les voy a decir una cosa. Yo un profesor así no me lo aguantaría. Yo lo quiero mucho, profe. Y cuando yo veo los videos no es lo mismo que interactuar con su merced. Ok, vamos a hacer poquito a poquito, poquito a poquito, ¿no? Como no se puede caminar solamente con el pie derecho, tenemos que hacer derecho, izquierda, derecho, izquierda. Un poquito de videos con YouTube solitas, cerrando los ojitos, escuchando, que es la misma voz. Se puede practicar y después al escucharlo ocho veces y ahí comienzas a leer. ¿Entiendes? Pero le obedeces a lo que ya aprendiste, no lo que estás leyendo. Entonces aprendes a leer mucho más fácil, ¿ok? Muchas gracias. Yo también las quiero a ustedes mucho, los quiero mucho. Yolandita, por favor, su merced. Las últimas cuatro frases, por favor. ¿Pero me prende el micrófono? ¿Me prende el micrófono? Que con esas caritas tan coquetas que hacen, no le escucho en alemán. Yolandita, ¿se le perdió el micrófono? Listo, ya. Ah, estaba sentada sobre el micrófono. Ese le va a su merced. Las últimas cuatro, por favor. ¡Wow! Pero eso no es langsam, eso es schnell. Eso es sehr schnell, ¿ok? Muy bien. Muy bien su merced. Ahora quiero que me leas estas dos frases, por favor. Estas dos. ¿Sabes qué quieres decir? Lo leíste muy bien. ¿Sabes qué quieres decir esas dos frases? Las tres frases. Eh, disculpe. No puedo, no puedo, no puedo venir puntual. No puedo estar puntual. Escríbame por qué. Pida excusas que no va a poder llegar puntual. Muy bien. Ahora, trae vencí barro. Escríbame por qué. Sí, exactamente. Nombre en una nueva cita. Magnífico, magnífico. Muy bien. Ahora, estas cuatro frases aquí, ¿me las lees primero? Pero esta vez, esta vez, Yolandita, sí, rapidito, ¿no? No rápido, rapidito. Dale, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué quiere decir en español estas cuatro frases? Eh, discúlpeme. Eh, discúlpeme. Eh, llego tarde. Eh, disculpe, llegué tarde. Yo he perdido el bus. Eh, puedo, puede encontrarse, nos podemos encontrar a la una. Por favor, escríbeme. Gracias, eh, Lucy. Muy bien. Gracias, querida Luz. Un momentico. Un momentico, Yolandita. Secretaria, por favor, otro pasaporte alemán para Yolanda Pérez, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Magnífico. bueno niñas y niños así más o menos vamos a seguir por favor quédense haciendo los ejercicios que es esencial que van entonces lo que quiero hacer cuando ya hemos adelantado un poco más es digamos miren voy a mostrar una y ya nos vamos porque ya nos pasamos de tiempo no está más o menos a quien me entra por favor que entra alguien tiene ingrid apaga su micrófono eso era lo que me gustaría hacer fórmulas para que pueda escribir una email fácil una carta fácilmente la fórmula que arriba es vamos a hacerlo con ley y porque yo sé que lady conoce algo de esto por favor quien tiene el micrófono aprendió lady por favor comerse puedes leer esto por favor estás solamente las carmelitas de arriba comenzando aquí berlín de un plan sí es un sistema unir puedes decir 21 solamente 21 21 hay 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 más ok muy bien de 3 se agrega de la mente se agrega de frau se agrega de bueno qué significa esto aquí arriba la fecha la fecha y hoy escuchen bien escuchen bien que lady hizo algo que por lo general a la mayoría se nos olvida ella no dijo de en función 20 si no dijo de en función 20 el que es perfecto ok entonces esto es p3 quiere decir en referencia a que cuando llegan aquí a alemania y tienen que hacer mucho papeleo siempre hay un p3 el p3 es el indicativo con quien hablaste de que se trata desde que no copias traducciones permiso de trabajo lo que es el p3 de que se trata la cosa no en referencia a que no esta es el saludito no aquí se dice buenos días señoras y señores o señora no sé qué o señor sí sé cuándo ok entonces este es un poquito difícil lo quieres hacer lady ya 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 yo me di cuenta que estaba con los ojitos así cha 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 practicando antes de que el prof me diga que lo lea ya 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 cogen de impulso de l su merced eso m y un y de ellos es el indicativo es la abreviación de ti sesgares de este año dices yares se pone así pero eso lo vamos a practicar con calma eso solamente para que sepan un poquitico no o que diga la otra la imagen con un con usted se me olvidó es la segunda ya no va a estar a los fans y es va a estar ok ahora hay nos falle solamente el era ok muy bien entonces esto se trata de cómo se saluda cómo se toma referencia alguna cosa en referencia con su llamada del 15 de mayo de 2021 o de este año en referencia a nuestra correspondencia a nuestra correspondencia de principio de o de mitad o del final de mayo entonces al saber cómo decir principio mitad final de mayo puede ponerle el noviembre el diciembre lo que necesites ahí ok bueno que está haciéndole que está escribiendo eso que no me no 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 me roben no me robo en los textos por favor bueno bueno su vez de quien y el honor yo molestando y no ha estado yo creo que verónica la composita no composita no ha entrado todavía quiere su merced verónica yo molestando lady verónica aquí estoy a su merced qué quieres leer de esto qué color te escoge se escoge un color e e hot hot el rote arriba de bien arriba ya bueno dele por favor berlin de un suceso y es hay 1000 años hoy estás con tos estás agripadita no sí ay pero si te existen si te esfuerza mucho hablar no te preocupes entonces lo dejamos pero si quieres también prefieres parar no está bien seguimos o que dile dale y se adverten a menú general se adverten frau miula se adverten miulas muy bien muy bien entonces eso quiere decir es el dato vamos a hacer la despedida por favor la despedida aquí comenzando aquí en el dato de que frontis en la guise del piso funcén fun a un suceso el nivel y se el nivel en el al 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 quedamos en esta no quedamos en edad ser liven si nos enamoramos tú y yo hay eso ver libre quiere decir nos enamoramos no entonces como estás esperando esperando su respuesta con mucho gusto nos enamoramos tú y yo eso es lo que estaba diciendo pero no hay trata de enamorar esta vez esta vez no se trata perdón es bueno muy bien te felicito su merced cuídense que se oye muy mal y está trabajando y estudiando mire qué ejemplo ya ejemplar esa mujer aplauso de todos nosotros oiga bueno así que damos su merced y aquí les quería mostrar más o menos cómo se hace un saludo formal informal y una despedida informal y como se entra formalmente a una a una a una carta aquí les quiero enseñar como los datos para uno para oficiales no su dirección el nombre la calle la cae el número de la calle el post light al que quiere decir plz esto lo va a practicar lo que es en caso de que tengan alguna interrogativa por favor contáctenme bajo tal y tal número esos son cosas que ustedes pueden aprender y son muy útiles para hacer cartas y para mensajes son solamente no es mucho pero si saben esto ya tienen los 80% la correspondencia en mano entienden ya es como encaja la correspondencia más fácilmente entonces se trata de el saludo la referencia algo para adentro la despedida informal y formal y los datos esenciales entonces tiene ya gran parte aprendiendo esas tres pequeñas pantallas ya tienes gran parte de d de como llamaba de correspondencia que les van a exigir para el examen bueno quien quiere leer esta pantalla que es la preferida mía por favor no todas al mismo tiempo no todas y todas al mismo tiempo no no todo mundo no me haga montonera en la puerta que hay espacio para todo el mundo ahí mire que exageración ya todo el mundo quiere quien quiere elisabeth lópez dale su merced no todo el mundo no loollen amarión te dice que todo el mundo ese es una buena y la última bien abajo tan que todo el todo 100% bien una palabrita se te cambió el sentido por eso te pongo el ojito en esta esta palabrita como la leíste y ahora sí ahora sí antecitos había dicho herlígen es en contra al contrario a herzlígen y así quiere decir de corazón herces corazón ya expliquen y herlígen quiere decir supremamente brillantes bonitas pero entonces es mejor decir herzlígen dan ok muy bien con eso terminamos la clase de hoy y nos despedimos preguntando si todo está claro para el tiempo de aquí al 21 hay michelle ramos usted no practicó michelle ramos nuestro con quien faltó michelle carmencita portana tampoco practicó y practicar carmencita y michelle si practicaste si así de verdad y carmencita que tenía perecita hoy o que no yo no practicé yo me conecté un poquito tarde profe los días ok entonces deje que le expliquen cómo vamos a hacer los próximos días que voy a estar ausente ok ok no pierdan el ritmo que ustedes están en muy buen ritmo de aprender y se les va olvidando si dejamos ahora hasta el 25 octubre sin hacer nada lo que pasa es que todos nos engordamos y se nos olvidan las cosas y nos volvemos viejitos y viejitas y nos olvidamos de todo el único que puede hacer el lujo de engordar soy yo ustedes están aprendiendo alemán a mí ya se me está olvidando poco y a la hora de olvidarlo poquito poquito ok bueno mis cariños algún comentario alguna preguntita esto es dos minutos todavía online ok chao muchas gracias gracias profe gracias gracias profe feliz gracias espero amo con mucho gusto aquí hace angelito es violín no o o o o o o